Problema de geometría en el espacio me dice que hay un punto del eje OI que equidiste de dos planos. Que equidiste significa que la distancia a cada uno de los planos sea la misma. Si el punto pertenece al eje OI, si este es el eje X, el eje Y, el eje Z, pues si el punto está situado aquí, pues el punto tendrá coordenada X, cero, coordenada Y, vamos a llamarla B, coordenada Z, cero. Por lo tanto ya sabemos que es el cero, otro número y cero. Y voy a recordar la distancia desde un punto, un punto general, A, B, C, a un plano pi, que en general será AX más BI más CZ más D igual a cero. Bueno, pues la fórmula de la distancia de P a pi, distancia punto P al plano pi, que es la única que vamos a usar en este problema, pues es la ecuación del plano donde sustituyo la X, la Y y la Z por las coordenadas del punto. ¿Veis? B por B más C por C y luego más D, todo esto en valor absoluto. Y en el denominador pondremos el vector normal al plano, su módulo, al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Bien, vamos a aplicarlo para el punto cero, B, cero y los dos planos que me han dicho. Este voy a llamarle pi uno y a este otro voy a llamarle pi dos. Por lo tanto, distancia del punto P a pi uno, aplicamos la fórmula que hemos explicado. Valor absoluto. Vamos siguiendo la ecuación del plano 2X, pues dos por cero, más dos y más dos por B, más Z, pues uno por cero, ¿no? Z, uno es el coeficiente y cero coordenada del punto. Y ya está. Y en el denominador, raíz cuadrada de dos al cuadrado, coeficiente de la X, más dos al cuadrado, coeficiente de la Y, más uno al cuadrado, coeficiente de la Z. Por lo tanto, me queda ya 2B en valor absoluto, dividido por cuatro y cuatro, ocho y uno, nueve, raíz cuadrada, tres. Esto es la distancia en función de la coordenada del punto al plano pi uno. Distancia del punto P al plano pi dos. La misma fórmula, pero ahora usando la ecuación del plano pi dos. Cuatro por X, o sea, cuatro por cero, menos tres por Y, tres por B, Z no hay, y luego menos dos. Valor absoluto, y en el denominador, la raíz cuadrada de cuatro al cuadrado, más tres al cuadrado. Nos queda al final, valor absoluto de menos tres B, menos dos, y el denominador es cinco, ¿no? Dieciséis y nueve son veinticinco, raíz cuadrada, cinco. Como hemos dicho que las dos distancias tienen que ser iguales porque el punto equidista, pues tenemos que igualar los valores absolutos, tened en cuenta que siempre da origen a dos igualdades. Esto lo pongo siempre con un ejemplo, ¿no? Si el valor absoluto de cinco es cinco y el valor absoluto de menos cinco también es cinco, pues si tenemos nosotros un resultado, eso equivale a dos expresiones diferentes dentro del valor absoluto. Por lo tanto tendremos dos B dividido tres, que sea igual a menos tres B menos dos, dividido cinco, eso por una parte, y por otra parte dos B dividido tres, que sea igual, y ahora esta expresión la cambio el signo, ¿veis? Entonces de aquí vamos a deducir una solución, cinco por dos, diez B, ya sabéis, multiplicamos en cruz, igual a menos nueve B menos seis, total que aquí me queda diez y nueve diecinueve agos. La B era lo único que teníamos que saber porque ya tenemos una solución. El punto será cero menos seis diecinueve agos cero, ¿no? Ya tenemos una solución. Vamos a sacar la otra solución. De aquí deducimos que diez B tiene que ser igual a tres por tres nueve, nueve B más seis. Diecinueve agos cero menos nueve es uno, B igual a seis. Y si B es igual a seis, pues podemos describir, a esta la llamo P1, a esta la llamo P2, la otra solución, cero, seis, cero. Bien, pues estos dos puntos están en el eje de la I y ambos equidistan de los planos que me han dado. Bien, pues aquí teníenos, Trabaja de la I